Muy buenas amigos, en este vídeo les voy a estar mostrando cómo pueden tener simoleones, puntos y nivel VIP máximo en los Sims Freeplay. Y bien, como ven, pues aquí dentro, una vez entramos dentro, la cantidad de ambos recursos, de dinero y de nivel VIP, nos va a empezar a subir hasta llegar a 10 millones de recursos de simoleones y de VIP, pues tendremos el nivel máximo, que es el nivel 15. Y pues gracias a esto, pues tendremos todo desbloqueado en los Sims, podremos personalizar nuestra casa y jugar como queramos, sin ningún tipo de limitación. Y bien, este es un truco que también funciona para Android. Como ven, pues yo estoy ahora mismo en mi iPhone, pero también en Android funciona, así que les voy a estar mostrando. Como ven, aquí tengo mi dispositivo Android y tengo también el mod de Sims Mobile instalado. Y nada, en este vídeo les voy a estar mostrando las funciones que tiene y cómo instalar este mod, ¿vale? Si, por ejemplo, ahora vamos aquí dentro de la tienda, veremos que tenemos todo y todo es totalmente gratuito. Simplemente debo pulsar en cualquier pack y, como ven, pone conectando en la tienda y ya se me añade la cantidad del pack totalmente gratis. Podemos hacer esto tantas veces como queramos para obtener la cantidad deseada de simoleones y de puntos. Y nada, básicamente eso es todo, así que ahora les voy a estar mostrando cómo instalar este mod. Bien, pues vamos a empezar realizando una pequeña... bueno, vamos a hacer una comprobación en nuestros ajustes del teléfono. Lo único que tenemos que hacer antes de instalarlo es comprobar que el modo de bajo consumo no esté activado. Para ello vamos a ir a ajustes, vamos a buscar batería y simplemente aquí comprueban que el modo de bajo consumo de la batería no esté desactivado, ¿vale? Esto, quiero decir que no esté activado. Esto es importante porque cuando estemos haciendo la instalación, a veces si está activado es posible que no inicie la descarga y a que mucha gente pues me ha dicho y al final el problema era ese. Y bien, lo segundo que debemos hacer es ir a la App Store y aquí en la App Store vamos a buscar el juego de Sims Freeplay y con el único propósito de ver si hay alguna actualización. Como ven, pues actualmente no hay ninguna actualización aquí, pero si les sale actualizar es recomendable que lo hagan ya que este mod funciona para la última versión de los Sims. Así que yo ya tengo la última versión y vamos a ir ya directamente a la descarga de este mod. Vamos a entrar en nuestro navegador favorito, no importa el que estén usando y vamos a entrar en la página bettermods.net ¿Vale? Esta es la página oficial y es totalmente segura. Se llama bettermods.net y de este equipo se podrán instalar mods para Android y para iOS. Así que aquí dentro, como ven, hay diferentes aplicaciones y entre ellas aquí se encuentra la de Sims la de Sims Freeplay Hack. Así que vamos a estar pulsando en esta, que es la que vamos a querer instalar en nuestro dispositivo y aquí lo daremos en Start Injection. Y ahora lo que va a hacer esta página es a través de un método nuevo. Va a instalar este mod en nuestro dispositivo Android o iOS a través del navegador que estamos usando. Básicamente va a crear una extensión de navegador y esta extensión se va a instalar directamente en nuestra pantalla de inicio, de forma que no tendremos que descargar ningún archivo externo ni rutear nuestro teléfono y tampoco hacer jailbreak en caso del dispositivo iOS. Vale, así que es totalmente automático, es la mejor forma de instalar mods actualmente. Simplemente esperas un poco y te va a salir esta página de que la aplicación se ha instalado correctamente. Ahora ya tendrás instalada Sims Freeplay en tu dispositivo, en tu pantalla de inicio, que básicamente es una extensión de navegador. Hay algo importante que debes saber, es que antes en esa página es posible que no te salga esa misma página y te salga que tengas que instalar dos aplicaciones. Esto solo sale si es la primera vez que usas esta página de Better Mods. En el caso de que sea la primera vez te pediría que instales dos aplicaciones, simplemente lo haces y luego ya podrás instalar cualquier mod sin necesidad de volverlo a hacer. Así que nada amigos, eso es todo, espero que les haya gustado este tutorial, no olviden dejar vuestro like y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.